Buenas cracks, ¿cómo andan? Bienvenidos, estamos acá en un nuevo video para mi canal y hoy chicos tenía ganas de traer algo diferente, yo sé que estoy acostumbrado a traerle gameplays de todo tipo pero esta vez quería traer, como dije en principio, algo diferente. A ver, ¿de qué consta esto? Esto va a ser un corto, chiquitito, aproximadamente 3 minutos 25, más que eso no va y a mí, como ustedes saben, me gusta lo que son los zombies, todo lo que es posapocalíptico entonces tenía ganas de traerle esto y decir, a ver, miren lo que tal les parece a mí me gustó muchísimo, entonces lo quería compartir con ustedes si a ustedes les gusta, ¿por qué no? puedo llegar a traer otro corto más o vamos viendo y haciendo reacciones de análisis de cortos o de cosas que a ustedes les gusten yo no tengo ningún tipo de problema. Chicos, aclaro, si me escuchan un poquito más con eco, por así decirlo es porque estoy en otro lugar donde generalmente no grabo yo estoy acostumbrado a grabar en otro lugar donde es más compacto, donde se escucha mejor el sonido y acá quizás haya un poquito más de eco, pero bueno, es el lugar donde más luz y donde creo que se va a poder ver mejor mi cara así que bueno chicos, vamos a ir con el corto y espero que lo disfruten la verdad que en principio está como muy bien actuado me gusta ese juego con la cámara como si fuese en primera persona la esperación de que pase eso, ¿no? estaría buenísimo, pero la verdad que no sé estar en ese momento es raro, es muy Bargut, es muy en primera persona, no, no te lo puedo creer me las trajeron me las trajeron Ah, pero tienen terribles parkour, eh Otra casa es increíble, tiene un parkour terrible Ah, y los zombies también saltan Ah, yo quiero hacer eso y me rompo la pierna Es muy daily life, chicos, eh, muy daily life O sea, es un zombie con parkour además Y ahora Ya está, está en el horno, está en el horno No Prepárale Buenísima Como zafó, eh Bueno, a ver Vamos a hacer un parate ahí Chicos, la verdad Le dije, es algo cortito Tres minutos y medio nada más La verdad que me gustó mucho Me gustó la actuación Creo que está muy bien hecha la actuación, eh Me gustó más el principio Quizás cuando es mucho parkour No me convence tanto Pero, eh, no deja de estar bueno Está muy bien hecho Eh, los caminantes o los zombies Están bien hechos Eh, cuando dispara las armas Es una mini historia, un mini cortito Pero la historia en sí Está buena, es escapar Eh, se escapan Están como en un centro comercial Después van pasando por almacenes Eh, me gustó Está buena, chicos Así que bueno Le dije, dura poquito el corto Pero tenía ganas de compartir algo diferente con ustedes Ya les digo Si les gusta Esta idea de traer algún corto O algo O quieren hacer un análisis Y ustedes me dicen Hacete un análisis de tal corto O mira esto Y hacete un análisis Bueno A ver, lo voy a hacer Eh, porque me gustan estas cosas Me gusta ver este tipo de cortos Este tipo de mini series chiquitas Eh, así que bueno, chicos Espero que les haya gustado Como siempre digo Les voy a estar dejando Uno de mis últimos videos Ahí por si todavía no lo vieron Contar acá hasta el perfil de mi canal Si ustedes entran y se activan la campanita Les voy a estar avisando cada vez Que yo subo un nuevo video Y por qué no suscribirse No es una muy buena opción Chicos A ver, les digo Eh, el tema de Resident Evil Quiero ver esos apoyos Para la tercera parte de Resident Evil La verdad que Está muy bueno Resident Evil Me estoy refiriendo al nuevo DLC Que estoy jugando Que es el de Lucas El de Chris Rayfield El de Not a Hero La tercera parte Iba a contar con Eh, terminar con Lucas Que yo supongo que será la batalla final Entonces, a ver Quiero ver ese pulgar arriba Y en cuanto a las copias De Player Battleground Ya lo dije muchas veces Me encantaría Y voy a seguir subiendo Copias del Battleground Pero el problema Es que estoy teniendo Un pequeño problemita Con el celular Del cual no me deja grabar bien Así que bueno Voy a tratar de solucionarlo Y en cuanto lo mejore Eh, chicos Voy a traer más copias Pero a tener un poquito de paciencia Porque estoy haciendo lo posible Para poder, eh, grabarlo Y la verdad que Intento grabarlo Pero no queda como a mi me gusta No queda bien No se escucha bien Entonces para eso Prefiero subir otro contenido Que si se escuche mejor Y lo puedan disfrutar mejor Bueno, chicos Les voy a estar dejando entonces Espero que les haya gustado Y ustedes me dicen en los comentarios Si les gustó Si quieren muchos más Cortos de este tipo O videos de este tipo Así que bueno, nada, cracks Nos vemos en el próximo video Chau, chau